Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, siendo las 17 horas con 20 minutos del día 21 de abril del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al síndico y secretario proceda a tomar lista de asistencia. Con gusto, presidente, y muy buenas tardes a todas y a todos. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Adrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlén Maríata Alvarado Alvarado. Presente. Presidente, tenemos 16 de 16, por lo que tenemos coro. Muchas gracias, síndico y secretario. Existiendo coro se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al síndico y secretario de lectura a los asuntos agendados. El orden del día propuesto para esta sesión ordinaria de ayuntamiento es el siguiente. Primero, verificación de coro y declaración de apertura. Segundo, propuesta el orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria y ordinaria de ayuntamiento de fechas 5 y 7 de abril de 2022 respectivamente. Cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Quinto, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen las transferencias presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración de un contrato de concesión entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Sergio Germán González, respecto a los baños públicos del Parque Bicentenario, núcleo de la feria, así como del centro de la ciudad dentro del marco de la Feria Tepabril 2022, de conformidad con lo que se establece en el dictamen adjunto. C, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita se apruebe la firma de un convenio de colaboración entre este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tepatitlán, Canaco, Servitur, Tepatitlán, esto con el fin de fortalecer y desarrollar las relaciones bilaterales en materia de capacitación y apoyo al sector empresarial. Asimismo, se faculten los representantes del municipio para la firma del convenio correspondiente. D, dictamen de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas para que, primero, se autorice la terna para la entrega del galardón al hijo ausente a los siguientes ciudadanos. Juan Díaz, Santiago Gutiérrez Fernández, Luis Roberto Rubio. Segundo, se apruebe que la entrega del reconocimiento se lleve a cabo el día 30 de abril de 2022 en la comida del hijo ausente. E, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita, primero, se apruebe la terna para la entrega de la presea 30 de abril, sea para los siguientes ciudadanos. José Alfredo de la Mora Navarro, César Adrián Castellano Ramírez y María de la Luz Ascencio Garnica. Segundo, se apruebe que el galardón le sea entregado dentro de la sesión solemne a celebrarse el próximo sábado 30 de abril de 2022 a las 12 horas. Y tercero, se autorice como recinto oficial para la sesión solemne del próximo sábado 30 de abril de 2022 la sala de sesiones de este ayuntamiento. F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Vicente Guerrero 280, en el municipio de Tepayitlán de Morelos. Jalisco, a favor de la ciudadana María Guadalupe Torres Morales, con una superficie de 143.53 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 110, diagonal 2015, guión 2018, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, número 74, fraccionamiento denominado El Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Graciela Martín Cabrera, con una superficie de 51.70 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 121, diagonal 2015, guión 2018, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Prologación Mariano Jiménez, sin número, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Antonio Vera Íñiguez, con una superficie de 200.18 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, con número de expediente de la Comur 198-2015-2018, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentran ajustados a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Y dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice formalmente, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle José Rogelio Álvarez y Número, Colonia Popotes de Arriba, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Humberto de Loza López, con una superficie de 123.87 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, con número de expediente de la Comur 222, diagonal 2015, guión 2018, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. J. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 24 de febrero, número 468, Colonia del Carmen, en el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Victoria Vázquez Lira, con una superficie de 198.75 m2, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número expediente de la Comor 249, diagonal 2015, yon 2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. K. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Galeana, número 215, Colonia Centro, en el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Alicia Rodríguez Gómez, con una superficie de 76.77 m2, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comor 336, diagonal 2015, yon 2018, así como el dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado lo establecido, a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. L. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Placeres, número 133, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Francisca Hernández Gómez, con una superficie de 254.245 m2, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 358, diagonal 2018, yon 2021, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. M. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Río Nilo, sin número, municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Guadalupe Cruz Torres, con una superficie de 195.55 m2, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 361, diagonal 2015, yon 2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. N. Dictamen de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en Boulevard Anacleto González Flores, Norte, sin número, municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan José de la Mora Contreras, con una superficie de 65.967 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expedientes de la Comur 370, diagonal 2015, yon 2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, o dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita, se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en carretera Tepaitlán-Lagos de Morelos, sin número, en el fraccionamiento denominado Los Sauces, municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María del Carmen Caramillo López, con una superficie de 268.17 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 381, diagonal 2015, guión 2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. P. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez, sin número, comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Flores Maldonado, con una superficie de 319.08 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expedientes de la Comur 382, diagonal 2015-2018, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. P. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Constitución número 17, en la Delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Pailán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Salvador Gómez Vivanco, con una superficie de 126.60 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 383, diagonal 2015-2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. P. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Acuario Número 2, Comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepaitlán de Morales, Jalisco, a favor del ciudadano Salvador Casillas Pérez, con una superficie de 167.52 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 407, diagonal 2015-2018, así como dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, del Ayuntamiento Municipal en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. S. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes y número Colonia Popotes de Abajo, municipio de Tepantlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Fernando de la Torre Sierra, con una superficie de 199.71 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 410, diagonal 2015-2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia y Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado lo que establece en los artículos 26 y 27 de la ley para la regulación y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. T. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez y Número, comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepantlán, de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Ana María Flores Gallardo, con una superficie de 169.46 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 433, diagonal 2015-2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia y Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado lo que establece en los artículos 26 y 27 de la Ley de Regularización y Titulación de Predios en el Estado de Jalisco, u dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez y Número, comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepantlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano César Pérez García, con una superficie de 168.37 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 434, diagonal 2015, guión 2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia y Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. V, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Acuárez y Número, comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepantlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Miguel Ángel Rodríguez García, con una superficie de 168.28 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 435, diagonal 2015, yon 2018, así como el dictamen de la Comisión de Inicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. W, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juárez, esquina calle Morelos sin número, comunidad de San José de Basarte, municipio de Tepantlán, de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María Mónica Fernández Sánchez, con una superficie de 193.26 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 436, diagonal 2015, yon 2018, así como el dictamen de la Comisión de Inicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la regularización y titulación de pedidos urbanos del Estado de Jalisco. X, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Moreno, esquina calle Doroteo Navarro sin número, en la delegación de Capier de Guadalupe, municipio de Tepantlán, de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Luz del Carmen y Verónica, ambas de apellido Orozco Hernández, con una superficie de 186.07 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regulación y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expedientes de la Comur 438, diagonal 2015, yon 2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia y Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la regularización y titulación de pedidos urbanos en el Estado de Jalisco. Y, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia, número 211, municipio de Tepayitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan de Dios Sandoval, Sepúlveda, con una superficie de 72.04 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regulación y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expedientes de la Comur U003, diagonal 2018, yon 2021, así como el dictamen de la Comisión de Edilice de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la regularización y titulación de pedidos urbanos en el Estado de Jalisco. Z, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pino, sin número, entre Avenida González Carnicerito y calle Claveles, municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Julio Tejeda Melano, con una superficie de 169.58 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regulación y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur U021, diagonal 2018, yon 2021, así como el dictamen de la Comisión de Edilice de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado lo que establecen los artículos 26 y 27 de la ley para la regulación y titulación de precios urbanos en el Estado de Jalisco. AA, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita, se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pino, número 663, entre Avenida González Carnicerito y calle Claveles, municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María del Carmen, Millaseñor González, con una superficie de 207.54 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expedientes de la Comur U033, diagonal 2018, yon 2021, así como el dictamen de la Comisión de Edilice de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la ley para la regularización y titulación de precios urbanos en el Estado de Jalisco. W, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Rayón, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Mercedes y José Luis, ambos de apellidos Gómez Gómez, con una superficie de 256.59 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expedientes de la Comur U043, diagonal 2018, yon 2021, así como el dictamen de la Comisión de Edilice de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos del Estado de Jalisco. Doble C, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita, se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Laurel, sin número, Colonia El Zapote, municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Diana María Guadalupe Íñiguez Medina, con una superficie de 117 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regulación y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comor U048, diagonal 2018, yon 2021, así como el dictamen de la Comisión de Edilice de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, doble D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Belisario Domínguez, número 363, municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Pedro Tinajero Mendoza, con una superficie de 100 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur U051, diagonal 2018, yon 2021, así como el dictamen de la Comisión de Edilice de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regresión y Titulación de Pedios Urbanos en el Estado de Jalisco, doble E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice, decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Corregidora, número 473, interior 14, en el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Jorge de la Torre Ramírez, con una superficie de 90.976 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regresión y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comúr 34, diagonal, 2015, yon 2018, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia, de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Doble F, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se apruebe otorgar la cantidad de 4 mil pesos mensuales a la nueva señorita Tepatitlán, Andrea Yareli Tamayo Salas, durante los meses de mayo a diciembre del año 2022, de conformidad con el dictamen adjunto. Punto sexto, correspondiente a varios. Uno, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Oscar Ronellas Martín, quien presenta un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Y dos, punto informativo de la fracción del Partido Revolucional Institucional por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, síndico y secretario. ¿Está a consideración el orden del día? ¿Alguna observación o comentario? Adelante, regidora. Regidora Yolanda, por favor. Gracias. Le pido de favor, ciudadano presidente, bajar mi punto, que es el número E. ¿Lo puedes... el micrófono, por favor, ahí. Buenas tardes, compañeros ediles. Buenas tardes. Le solicito a nuestro presidente, nos haga favor de bajar el punto E. Que se desagende. Desagende, así es. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien más? Adelante, regidora. Buenas tardes a todos. Presidente, con permiso. Pido de favor que se desagende el punto D de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, por favor. Es cuánto. Gracias, regidora. ¿Alguien más? Adelante, regidora. Buenas tardes a todas y a todos. A mí me gustaría conocer los motivos por los que se están desagendando esos dos puntos, ya que pertenezco a ambas comisiones y nos llevó un montón de trabajo concretar esos puntos y no conocemos por qué se decide ahorita bajarlos. Claro, regidor. ¿Quiere contestar, regidora? El mío es porque el acuerdo no viene para estar aprobado como está aquí. El dictamen no está con el acuerdo para ser aprobado, no está completo. Gracias, regidora. Regidora Yolanda. La connotación es igual. La manera en que se redactó no es como quedó aprobado y no puede tener los efectos que esperamos para la votación de esta terna. No tiene la redacción adecuada para que pueda darse la votación. Gracias. Gracias, regidora. La solicitud para desagendar el punto D y el punto E y que regresen a sus respectivas comisiones para volver a ser reprogramados. Eso es la voz. Adelante, regidor. Yo nada más sí expresar, sí me parece una falta de respeto que se decida eso, es un trabajo de comisiones, se trabajó en comisiones, todos firmamos, todos llegamos a un acuerdo y ahora, o sea, dos semanas deliberando eso, cuando desde hace mucho se señaló que no se estaba realizando bien el proceso y ahora solamente se decide bajar. Yo sí expresar la falta de respeto que me parece para los que trabajamos eso en las comisiones. Gracias, regidor, por compartir su punto de vista. Quienes sea a favor de desagendar el punto D y el punto E, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Muchas gracias. Abstenciones. ¿En contra? Gracias. Se aprueba de desagendar el punto D y el punto E, con 14 votos a favor, una abstención y un voto en contra del elegidor Francisco. Pasamos al siguiente punto. Síndico, secretario, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto es lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias o ordinarias de ayuntamiento de fecha 5 y 7 de abril de 2022, respectivamente. Muchas gracias, secretario síndico. En el punto número 3, les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de la sesión extraordinaria y ordinarias de fecha 5 y 7 de abril del año 2022, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura de dichas actas. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación en el contenido de dichas actas. Muchas gracias. Si no hay observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al síndico secretario de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. El inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se mencionan. Transferencia número 34, jefatura de patrimonio por la cantidad de 100 mil pesos para el pago de refrendos vehiculares 2022 conforme a lo siguiente. Partida número 511, una reducción de 100 mil. Partida 392, una ampliación de 100 mil. Transferencia número 35, coordinación del archivo municipal por la cantidad de 50 mil pesos para la adquisición de equipos de cómputo, CPU, monitor, teclados, mouse y escáner para el proyecto digitalización de los documentos del archivo conforme a lo siguiente. La reducción es en la partida 591 por 50 mil pesos y la ampliación es para la partida número 515. Transferencia número 36, jefatura de servicios generales por la cantidad de 100 mil pesos para adecuaciones de madera en las oficinas de relaciones públicas que se están rehabilitando conforme a lo siguiente. La reducción es en la partida 339 y la ampliación es en la partida 244. Transferencia número 37, dirección de arte y cultura por la cantidad de 100 mil pesos para la compra de instrumentos musicales para las presentaciones de la banda municipal conforme a lo siguiente. La reducción es en la partida 339 y la ampliación es para el número 529. Transferencia número 38, jefatura de comunicación social por la cantidad de 2 mil pesos para liquidar el gasto que se originó de viáticos el pasado 24 de enero de 2022, donde se realizó la cobertura en video de la señorita mexicana universal en el municipio de Lagos de Moreno conforme a lo siguiente. Reducción de 2 mil pesos en la número 523 y la ampliación en la número 375. Transferencia número 41, dirección de promoción económica por la cantidad de 30 mil pesos para eventos de capacitación durante el año 2022 del proyecto Escuela de Oficios conforme a lo siguiente. Reducción en la número 339, ampliación en la 441. Transferencia número 42, jefatura de festividades, por la cantidad de 400 mil pesos para el proyecto de asfaltado y tepetate en el núcleo y la feria conforme a lo siguiente. Reducción en la número 382 y ampliación en la 241. Transferencia número 45, delegación Capilla de Guadalupe por la cantidad de 40 mil pesos para realizar la compra de desgrosadoras, podadoras, sopladoras para dar mantenimiento a la delegación conforme a lo siguiente. La reducción se da en la número 241, 248, 249, 292, 296 y la ampliación en la 567. Transferencia número 46, maquinaria, mantenimiento, habilidades y caminos rurales por la cantidad de 40 mil pesos por la adquisición de tubo corrugado de polietileno de 12 metros para usarse en camino cordillera blanca, salida ojo de agua por el libramiento para dar desagüe de agua de un arroyo conforme a lo siguiente. Reducción de 40 mil pesos en la 249 y la ampliación en la 256. Transferencia número 50, presidencia municipal por la cantidad de 2 mil 500 pesos para la compra de un horno de microondas conforme a lo siguiente. Reducción en la número 441 y la ampliación en la número 223. Transferencia número 51, dirección de arte y cultura por la cantidad de 10 mil pesos para realizar el pago de un retrato pintado al óleo de la expresidente municipal interino Miriam Guadalupe González González conforme a lo siguiente. Reducción en la 336 y la ampliación de 10 mil pesos en la 513. Transferencia número 53, agencia de ojo de agua por la cantidad de 4 mil 800 pesos para realizar pago de la renta de los meses de abril y mayo ya que la construcción de las oficinas estaba proyectada para terminar en marzo y se extenderá hasta el mes de mayo conforme a lo siguiente. Reducción en la 382, ampliación en la 322. Transferencia número 54, jefatura de desarrollo rural por la cantidad de 100 mil pesos para apoyar con la cantidad de 10 mil pesos a los primeros cinco compradores de la subasta titulada Las Salteñitas así como también a los primeros cinco compradores de la subasta denominada Cerdos Evaluados dentro de la XLV Primera Expo Ganadera Tepaditlán conforme a lo siguiente. La reducción en la 241 y la ampliación en la 441. Transferencia número 56, jefatura de servicios generales por la cantidad de 26 mil 600 pesos se requiere para la renta de servicio de grúas de diferentes trabajos tales como mover el puente peatonal que será instalado en el circuito interior a la altura de la Guardia Nacional y un servicio de renta para bajar tanques estacionarios del mercado centenario posteriormente como se vaya requiriendo dicho servicio y conforme a lo siguiente la reducción en la 339 y la ampliación en la 347. Transferencia número 57, jefatura de servicios médicos municipales por la cantidad de 594 mil 664 pesos para equipar con batas quirúrgicas al personal médico y para que los cuatro dentistas que presten que prestan su servicio dental en las tres unidades móviles y un consultorio fijo cuenten con equipamiento conforme a lo siguiente reducción en la 254 y la ampliación la reducción será en la 254 y las ampliaciones en la 295 271 y 531 transferencia número 59 jefatura de informática por la cantidad de 60 mil pesos para realizar la compra de cámaras IP que se colocarán en los checadores para cuidar los equipos debido a que se han encontrado equipos dañados y en la unidad administrativa Sierra Hermosa se robaron uno así como para comprar cámaras para DVR para sustituir las que no funcionan conforme a lo siguiente la reducción se hará en la 353 y 357 la ampliación a la 523 transferencia número 64 jefatura de informática por la cantidad de 90 mil pesos para realizar la compra de antenas más potentes para el edificio de la comisaría de seguridad pública debido a que las actuales tienen interferencia así como antenas nuevas a la red de voz y datos para las oficinas del rastro municipal conforme a lo siguiente la reducción se hace en la 591 y en la 246 y la ampliación en la 565 247 y 521 es cuanto presidente muchas gracias secretario síndico no sé si alguien tenga alguna duda o comentario muchas gracias si no hay duda les pido levanten su mano están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales que se mencionaron en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico secretario de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B inciso B dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la celebración de un contrato de concesión entre el municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco y el ciudadano Sergio Germán González González respecto a los baños públicos del parque bicentenario núcleo de feria así como el centro de la ciudad dentro del marco de la feria Tepabril 2022 mismos que incluyen lo siguiente sanitarios ubicados en el parque bicentenario del 17 de abril al 8 de mayo de 2022 aportación 23 mil pesos personal para mantenimiento y aseo e insumos papel higiénico jabón líquido etcétera y sanitarios móviles remolque ubicados en el centro de la ciudad del 16 de abril al 1 de mayo de 2022 la aportación es de 8 mil pesos personal para mantenimiento y aseo insumos papel higiénico jabón líquido etcétera y dos son dos baños para mujer y dos baños para hombre segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángeles Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal sindaco municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato que se requiera con motivo de la presente autorización es cuanto muchas gracias síndico bueno como todos saben ya desde el inicio de la feria se colocaron unos baños públicos a un costado de presidencia además de los de la casa de la cultura para las personas que acudan al teatro del pueblo y se habilitaron también los baños en el núcleo de feria nada más preguntar síndico ustedes que van a realizar el contrato en el contrato especifica el costo del servicio para la gente sí sí tendrá que estar especificado obviamente el costo del servicio al ciudad a las personas muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta comentario muchas gracias si hay una pregunta les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración de un contrato de concesión entre el municipio de Tepatilán de Morelos y el ciudadano Sergio Germán González González respecto a los baños públicos del núcleo de feria así como del centro de la ciudad dentro del marco de la feria Tepabril 2022 de conformidad con lo que establece el dictamen presentado le solicito al síndico y secretario de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C con gusto presidente inciso C dictamen de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio donde solicita primero se apruebe la firma de un convenio de colaboración entre este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la cámara de comercio servicios y turismo de Tepatitlán Canaco Servitur Tepatitlán esto con el fin de fortalecer y desarrollar las relaciones bilaterales en materia de capacitación y apoyo al sector empresarial segundo se faculta a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibes Esquibes Rigoberto González Gutiérrez Marcuentrón Isada González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma del convenio correspondiente muchas gracias síndico adelante ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez presidenta de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene el uso la voz muchas gracias presidente pues efectivamente la razón de este convenio es hacer la relación bilateral para capacitación al sector empresarial es el objetivo el convenio ya lo revisamos en comisión y pues pedimos la aprobación del del cabildo gracias muchas gracias regidora alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la firma de un convenio de colaboración entre el municipio y la canaco de patitán de conformidad a lo establecido en el dictamen respectivo le solicito síndico y secretario de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso de con gusto presidente en virtud de que el inciso de y el fueron desagendados pasamos directamente al f y si lo tienen a bien del f al doble e que prácticamente estamos hablando de lo mismo si me permiten omitir la lectura en virtud de que ya la hicimos completa al inicio de de la sesión y pues solamente pasar a la explicación del punto muchas gracias síndico están de acuerdo en omitir la lectura y pasar directamente a la exposición del punto por levantar su mano por favor muchas gracias adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente como ya se mencionó se está solicitando por parte de la jefatura de regularización de predios rústicos y urbanos la emisión del decreto formal de regularización de la propiedad privada ubicada primeramente en la calle Vicente Guerrero número 280 en el municipio de Tepatilán de Morelos a favor de la C. María Guadalupe Torres Morales con una superficie de 143 puntos 53 metros cuadrados aprovechando el espacio mencionar que posterior a esta petición existen otras 26 como bien lo comentaban solicitudes las cuales consisten prácticamente en lo mismo de la misma forma hago de su conocimiento que esta solicitud forma parte o es parte de un largo proceso para poder obtener un título de propiedad de forma legal me gustaría si lo ven a bien darle el uso de la palabra al licenciado Norberto Venegas Íñiguez jefe de regularización de periodos rústicos y urbanos para que explique con más detalle en qué consiste esta etapa del proceso de regularización y con ello los demás expedientes se puedan votar de manera más ágil si están a favor de lo antes expuesto hacerlo levantando su mano gracias gracias regidor si están a favor de darle el uso de la voz al licenciado Norberto a favor de levantar su mano por favor muchas gracias adelante Norberto por favor gracias Gracias. Como lo decía el regidor Oscar Ornelas, es un paso de los muchos que se tienen que dar en el proceso de regularización para tener como fin en su momento la emisión de un título de propiedad que acredita a las personas como propietarios de algún predio, ya sea finca o lote, que por alguna situación que pueden ser diferentes causas, no pueden acceder o no pueden tener una escritura, existe la posibilidad de llevar a cabo este proceso de regularización cumpliendo con una serie de requisitos que hay en el Departamento de Regularización de Predios, les vamos indicando a las personas, a los ciudadanos que solicitan el servicio y bueno, este paso que estamos dando el día de hoy, como lo decía, es parte de varios que se han hecho con respecto a estos trámites en lo particular y de varios que faltan todavía en su momento para poder emitir el título de propiedad. El día de hoy se les presenta un listado de 27 dictámenes de procedencia, donde ya se decreta como regular el predio en comento. Estos dictámenes son elaborados en el área de regularización. En términos generales, es básicamente un concentrado de los pasos que se han ido dando, de todos los requisitos que se han ido cubriendo y necesitamos, para cumplir con la ley de regularización, pues que se emita este dictamen de procedencia, bueno, decreto de regularización de propiedad por parte del ayuntamiento, sí es un poco repetitivo, porque son temas que tratan de lo mismo, pero nosotros pues sí quisimos aprovechar la disponibilidad de todos ustedes para poder avanzar con estos trámites. Estos que les estamos presentando el día de hoy son trámites que se vieron en la Comur, la Comisión Municipal de Regularización, el 2 de marzo. Comentarles, en esa comisión, respecto de este tema, vimos 62, es decir, hay otros 33 que están pendientes. No quisimos incluirlos todos en esta sesión, porque así nos lo pidieron, para que no fuera tan cansada la sesión y no aprovecharnos de sus tiempos. Sin embargo, pues sí, son cuantiosos. Sí les agradeceríamos mucho que nos dieran el voto a favor en cada uno de estos puntos, para nosotros poder seguir con el proceso. Un resumen general es del proceso de regularización, si me lo permiten, hago mención de qué se trata esto. Como lo mencionaba, son predios que por alguna circunstancia, que no nos toca a nosotros dictaminar o calificar, están irregulares y no pueden obtener una subdivisión y en su momento una escritura. Y que el gobierno del estado tuvo a bien emitir una ley de regularización para estos trámites. Esta ley data como del 2014, no tengo la fecha exacta, pero se deriva de un proceso anterior que se basaba en un decreto de regularización, el decreto 29-20. Fueron tan buenos los resultados que generó ese decreto, que tuvieron a bien subirlo a ley, para que tuviera más peso de alguna manera. Con esto, poderse coordinar con las diferentes áreas que intervienen en el proceso y que obviamente al tratarse de una ley, bueno, pues ya tiene más formalidad, sobre todo formalidad legal. Presenta a la persona su solicitud de regularización. Nosotros les pedimos una serie de requisitos, entre ellos acreditar la posesión del inmueble con una anterioridad mínima de cinco años del predio. Se tiene que, durante el proceso, presentar firmas de colindantes, firmas de testigos, es decir, todos los elementos que nos fortalezcan la parte de acreditar la posesión y de que haya un convencimiento de que la persona efectivamente es la posesionaria del predio en comento y que no hay otra persona que pueda tener un mejor derecho que él sobre la propiedad, digo, sobre el inmueble. Cumpliendo los requisitos, elaboran dictámenes, se presentan testimoniales, se presentan testigos ahí en la oficina. Este trabajo también se coordina con la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Uno de los pasos que se tiene que dar y es parte de los anexos que tienen en los documentos que les proporcionamos, es un dictamen de procedencia precisamente de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, donde en términos prácticos nos está calificando el trabajo y nos está dando luz verde para que continuemos con la regularización. Lo que estarían haciendo el día de hoy ustedes con estos trámites sería como ratificar ese proceso una vez que ya cuenta con el visto bueno de la Procuraduría y los siguientes pasos a dar, nosotros ahí en el Departamento de Regularización los vamos coordinando con las personas. Va a haber otro momento que estos trámites van a pasar por comisiones y en el Pleno del Ayuntamiento, en algunos casos que es la elaboración de un convenio para cubrir créditos fiscales y derechos de incorporación, que igual en su momento les vamos a proporcionar. Para llegar finalmente a la elaboración, ahora sí, del título de propiedad que acredita la persona como tal, se incorpora al catastro, se genera su cuenta catastral a nombre de la persona que lo acreditó y posteriormente se incorpora al registro público para que obtenga esa publicidad que da esta institución del gobierno del Estado. Entonces, el proceso sí es muy laborioso, pero al final de cuentas el resultado lo vale porque en términos prácticos se le está dando certeza jurídica a las personas sobre en muchos casos el patrimonio de toda una vida. Estamos hablando de viviendas, estamos hablando de lotes, de personas que por alguna circunstancia, principalmente por los costos, se vieron obligadas a comprar una propiedad que no podían, mediante una propiedad que no les podía garantizar la propiedad. Nosotros estamos subsanando de sus beneficios para el municipio, que estos predios se incorporan a la legalidad y ahora sí cualquier trámite relacionado con estos predios, pues ya va a poderse hacer de manera legal y formal ante las autoridades, en este caso municipales, o algún cambio de propietario, o la solicitud de algún crédito hipotecario, o poder heredar de manera segura a sus herederos, etc. Entonces, el trámite, insisto, es muy laborioso, requiere mucho trabajo por parte de diferentes áreas, tanto del municipio como del gobierno del estado, pero el resultado lo vale, y sobre todo en el sentido de que no hay otra opción para que estas personas puedan acreditar, o acreditarse como propietarios. Es decir, legalmente, esta es como la única posibilidad que tendría en la mayoría de los casos que se presentan. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes, para ratificar un poquito lo que decía el síndico, todos los trámites tratan prácticamente de lo mismo, si se fijan, los fundamentos legales son exactamente los mismos, lo que varía es la ubicación del predio y el nombre del titular prácticamente. Entonces, con toda seguridad lo pueden analizar ustedes en lo particular, y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, licenciado Norberto. Les pregunto si alguien tiene alguna duda o algún comentario, bueno, antes de hacer otra propuesta, adelante regidor Francisco, después el regidor Gerardo. Buenas tardes nuevamente. Yo más que una duda, comentarle al licenciado Norberto, que por los tiempos de nosotros no se preocupe, nosotros estamos para atender a las personas, si hay 70, 100, 200 trámites en un día, hay que darle celeridad, entonces yo creo que todos estamos en la disposición de atender a las personas, sobre todo en un tema tan importante como la regularización de sus predios. Entonces, reiterar el compromiso. Gracias. Muchas gracias, regidor. Para la siguiente sesión, aprovechar el compromiso, vamos a presentar alrededor de 35 más en el mismo sentido. Gracias, regidor. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nada más preguntarle al licenciado Norberto, ¿cuál es el término que tarda una persona desde que acude contigo a tu oficina hasta que se regulariza o se emite el dictamen? Ahí, regidor, es relativo, dado que implica muchos trámites. No se puede manejar un tiempo exacto porque varían. Dependemos en la oficina de la coordinación que se tenga con las áreas de obras públicas, que cabe mencionar, hay un respaldo incondicional hacia estos trámites por ser de lo que se trata. Se tiene que coordinar también uno con Catastro, que también hay muy buen apoyo por parte de Catastro, con el registro público de la propiedad, que ahí ya depende de sus tiempos del registro público, en el caso de las búsquedas y posteriormente la incorporación de los títulos. Y principalmente lo que nos puede alargar los tiempos es el trabajo de la Procuraduría, porque si se fija en cada trámite, tiene que elaborar un dictamen como el que está ahí, es decir, alguien en la Procuraduría de Desarrollo Urbano analiza el expediente que nosotros conformamos en la oficina y punto por punto tiene que ir elaborando ese dictamen. Hablando de una oficina estatal, pues está llevando trámites de todo el Estado de Jalisco y eso puede hacer que se nos alargue el proceso. Hasta ahorita hay muy buena coordinación con la Procuraduría, cabe mencionar que estos trámites prácticamente trascienden las administraciones. Si se respetaran los tiempos y si se cumpliera con todo en un trámite normal, pudiéramos decir que en un año podríamos sacar un trámite desde la solicitud hasta la entrega del título de propiedad. Pero igual, por la carga de trabajo y por la coordinación que tiene que ver con otras áreas y que a veces dependemos, por ejemplo, para la simple firma de los colindantes, pues los que están tramitando tienen que hacerse a los tiempos del colindante que tiene que ir a firmar ahí a la oficina. Entonces, es relativo el tiempo, pero pudiera ser más o menos el término de un año, si se cumpliera con todos los pasos tal cual lo marca la ley. ¿Otra duda, regidor? Sí. Gracias, gracias, licenciado Norberto. Lo que pasa es que como veo los expedientes que hablan del 2018, trasciendo pues más de un año, yo sé que todos creemos que la gente tenga seguridad jurídica con sus bienes, y igual lo que dice el rector Francisco, estamos a la orden, para tratar de apoyar a la gente y que más rápido tenga seguridad jurídica. Gracias. Sí, ahí nada más comentar, bueno, su servidor está al frente del área desde febrero, los primeros de febrero, y la idea de un servidor es precisamente darle salida a todos los trámites que ya están avanzados. Por alguna circunstancia, en el Departamento de Regularización se acumuló mucho trabajo, y tenemos expedientes como los que menciona, hay otros incluso más antiguos, que por alguna circunstancia no habían salido. La idea de nosotros, y por instrucciones del presidente, es sacar el trabajo que ya está empezado, al mismo tiempo que estamos recibiendo nuevos trámites, pero sí darle prioridad a no seguir acumulando expedientes ahí en la oficina, porque eso con el tiempo se nos ha convertido en un problema, se ha perdido de alguna manera el control en el manejo de los expedientes, y se llega al punto de que se le dio seguimiento, es de alguna manera a los que dependían de las personas que fueran a la oficina estar insistiendo. Nosotros queremos cambiar un poquito la dinámica, seleccionar todo lo, digo, especificar en qué etapa está cada uno de los expedientes, y nosotros invitar a la gente a que le dé seguimiento a su trámite, sobre todo pensando en que no… que no le sea más costoso a ellos, y sobre todo tenemos algunos casos donde lo inició una persona mayor en el 2014, y a la fecha ya no vive esa persona, sin embargo el trámite se tiene que sacar a nombre de él, y eso trae otras implicaciones con temas de herencia, etc. Entonces nuestra idea es darle salida a todo el trabajo que tenemos ahí en la oficina, tanto de fraccionamientos como de trámites de titulación, aprovechando que ya hay un trabajo previo, y pues eso hace que de alguna manera se nos compliquen los tiempos también. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Última pregunta. Comentaste que tienes mucho cúmulo de trabajo, y yo he ido a las oficinas, pues ahí a tu oficina, y he visto que te falta personal, creo que nada más tienes dos o tres gentes, entonces sí tienes todo el tiempo ocupado, te he visto ahí en tu oficina, igual yo creo que también sería para dar respuesta a la gente, no sé si pudiera la manera por parte de oficialidad mayor, de que te pudiera, no sé, mandar a alguien más para agilizar, porque si estos expedientes tienen cuatro años y todos los días recibes nuevos trámites, pues vamos a seguir teniendo atrasado todo ese trabajo, ¿es correcto? En el tema de personal, permítanme decirles y agradecerles a quienes en su momento toman la decisión, ha habido respaldo, ya ahorita somos seis personas las que estamos en el área de regularización, cabe mencionar que también nos encargamos de los trámites de regularización de predios rústicos, pero ahorita somos seis personas, somos entre técnicos, analistas, administrativos y un servidor, somos seis personas. Si nos hace falta, obviamente, tenemos por ahí proyectos para Capilla de Guadalupe, a ver si hubiera la posibilidad de que se nos apoyara con alguna persona que se encargara de trámites de Capilla de Guadalupe y otros proyectos que traemos ahí interesantes. Ha habido el apoyo y el respaldo por parte del presidente, creo que está consciente de la importancia de este tipo de trabajos y bueno, pues también agradecerles a ustedes que nos apoyen en la medida de sus posibilidades. Gracias. Gracias, regidor. Bueno, señor, comentarle que se ha hecho un trabajo exhaustivo de dependencia por dependencia revisando junto con el tesorero diferentes áreas, en este caso como la del licenciado Norberto, en donde evidentemente no solamente en esas sino en muchas dependencias hace falta un poco más de personal, sobre todo para agilizar este tipo de trámites. Ya se tiene una persona para Capilla de Guadalupe específicamente, que es una delegación, la delegación más grande de Tepatitlán, para que se dedique completamente a trabajar el tema en Capilla de Guadalupe y podamos agilizar un poco más los trámites de la delegación y de igual forma los procesos aquí también dentro del departamento de predios rústicos. Al igual que otras dependencias, lo comento igual poco a poco, lo vamos exponiendo también para que sepan en qué áreas se requiere más personal. Digo, para que después no digamos que se infló la nómina porque hasta ahorita no se ha inflado, pero hace falta personal en muchas áreas. Y comentarles, regidores, bueno, les propongo… Adelante, regidor Francisco. Yo nada más agregando un poco a lo que comenta Gerardo y los tiempos y el proceso, yo creo que sí deberemos de buscar en el tema del derecho administrativo el principio de uniformidad y predictibilidad, ¿no? De que, pues, saber cuándo y cómo se puede resolver un trámite y que todos los trámites similares, pues, tengan estos requisitos similares. No sé si sea un trabajo de reglamento que tengamos que trabajar o proponer la modificación de lo que se viene haciendo ya a nivel estatal, ¿no? Que creo que es ahí donde se atora mucho de esos trámites con el fin de que se puedan resolver más rápido a la ciudadanía, pues, que también al municipio le beneficia, ¿no? Gracias, regidor. Hemos estado trabajando desde hace meses en el tema para mejorar todos los trámites, unificar varios que tengan que ver con el municipio, hasta el hecho de una ventanilla única que nos facilite muchos trámites, tanto en padrón y licencias, en predios rústicos y en otras dependencias del ayuntamiento por lo mismo, para que sea más ágil y más rápido y sea un servicio más eficiente para todos los ciudadanos. Les propongo votar los puntos del inciso F al doble E, votarlos juntos, ya que todos corresponden a decretar regularizado varios predios. Cabe hacer la aclaración que la Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada uno de los incisos y de igual forma, si alguien tiene algún comentario que hacer en lo particular, o en su caso manifestar en sentido diferente en cuanto a los puntos de votación, pues coméntenlo en este momento, si hay algún punto que señalar o si no para votarlos todos en lo general. Si alguien tiene algo que mencionar sobre alguno de los incisos, ¿están de acuerdo que los votemos entonces en lo general todos o quieren que revisemos uno, que se lea uno por uno otra vez? Muy bien, si están de acuerdo entonces vamos a someter a su consideración votar los puntos en general y luego en lo particular. Si están de acuerdo en aprobar los puntos mencionados desde el inciso F al inciso doble E, favor de levantar su mano por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad, queda en lo general y en lo particular entonces. El acuerdo queda de la siguiente manera, los acuerdos quedan tal y como se propone en el orden del día. Pasamos al inciso doble F, por lo que le solicito al secretario y síndico de lectura. Con gusto, presidente. El inciso doble F, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que primero se apruebe otorgar la cantidad de cuatro mil pesos mensuales a la nueva señorita Tepaditlán, Andrea Yareli Tamayo Salas, durante los meses de mayo a diciembre del año 2022. Y segundo, dicha cantidad se drogará del proyecto 66, Tepaditlán Turístico, partida 441, apoyo a señorita Tepaditlán, del presupuesto de egresos 2022. Es cuanto. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Pues decirles que gracias a Dios ya tenemos nueva señorita Tepaditlán. Felicitar a todas las participantes, hicieron una labor muy valiosa y un trabajo importante para incentivar otra vez el turismo y el posicionamiento de la belleza alteña. Decirles que en esta ocasión nos representa la señorita Andrea Yareli Tamayo Salas, para lo cual les pido, como se ve aprobado en la cédula presupuestal, autoricemos la cantidad de 4 mil pesos mensuales para el pago de la mensualidad que se le aporta por la representación como señorita Tepaditlán 2022. Es cuanto, ciudadana. Muchas gracias, regidora. Nada más agregar al punto que este apoyo, por así decirlo, ya está presupuestado y es parte de lo que se le entrega a la señorita Tepaditlán en turno para sus gastos que le conlleva a veces algunos maquillajes, etcétera, que se les pide que se presenten a eventos, pues obviamente ellas también tienen sus gastos y es un apoyo solamente que da el municipio para que puedan, pues de alguna forma, también cubrir esos gastos. Adelante, regidora. Muchas gracias, presidente, por cederme el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros. Pues yo solamente tengo una duda y hablando de apoyos para reinas, he visto que Priscila Franco está en la nómina. Me gustaría saber cuál es su función dentro del ayuntamiento, porque realmente no la he visto estar laburando aquí o si es un apoyo al que se le está brindando por la participación en su próximo certamen. Muchas gracias, regidora. Si efectivamente es la coordinadora del programa Adopta a un Espacio Público, puede usted solicitar información al director de Servicios Públicos Municipales, que es con quien se reúne para ver sus temas de trabajo. Es la coordinadora del espacio, está en turismo, pero trabaja el programa junto con el director de Servicios Públicos. Adelante, regidor. Bueno, yo nada más dos observaciones. La primera, reiterar nuestro posicionamiento como fracción edilicia a lo que comenta la regidora Irma Yolanda de no promocionar la belleza alteña como un atractivo turístico. Creo que se siguen dando casos de intentos de desaparición, entonces yo creo que no es un atractivo turístico. Y segundo es, efectivamente, lo comentado anteriormente, la nómina no se ha inflado porque se siguen despidiendo personas injustificadamente y contratando parientes. Sí les pido que pongamos atención en eso. Es cuanto. Gracias, regidor. Parientes, ¿a cuál pariente contrataron, regidor? Código de empleado 065-0625-4596. Es el más reciente, pero si quiere le hago llegar la lista con código y con nómina y ubicación, para que los tengan detectados. Ah, muy bien, regidor. Si me hace el favor de hacer llegar esa lista, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario referente al punto? Muchas gracias. Si no hay más comentarios, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muchas gracias. Se aprueba el punto con 15 votos a favor y una abstención del elegidor Francisco. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba otorgar la cantidad de 4 mil pesos mensuales a la nueva señorita Tepatitlán, Andrea Yareli Tamayo Salas durante los meses de mayo a diciembre del año 2022, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al síndico y secretario de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio número uno. Con gusto, presidente. Punto número sexto. Barrios. Uno. Solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, quien presenta un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que primero se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriba un convenio con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, SADER, para participar en el programa de empedrados para la reactivación económica en los municipios, ejercicio 2022. Segundo, se faculte a los representantes del municipio, los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico y encargado de la Hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes. Tercero, se autorice que queden sujetas como garantía las participaciones estatales que le correspondan al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el caso de incumplimiento del programa mencionado. Y cuarto, asimismo, como lo marcan las reglas de operación, se apruebe que todas las obras que se lleven a cabo a través de dicho programa sean por administración directa, de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Síndico, adelante. Ciudadanos regidores, Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación al Desarrollo Urbano, obra pública, nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, comentar que este programa cuenta con un techo financiero de 100 millones de pesos, con el objetivo principal de aplicar en aquellos municipios que cuenten con caminos rurales y calles en malas condiciones, como es el caso del municipio de Tepa, y que la cobertura que se espera cubrir a nivel estatal es el 16% de los municipios, por lo cual existe la probabilidad de que no seamos beneficiados o seamos. Se toma como una de las condiciones para la selección de los municipios es que deben de contar con el módulo de maquinaria del programa A Toda Máquina o que cuenten con maquinaria propia, como es el caso de nosotros. De la misma forma, mencionar que el apoyo que se dará será del 70% del costo total del proyecto o de la obra, o de las obras autorizadas. Me gustaría, si lo ven a bien, darle el uso de la palabra al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que explique un poquito más, o más a fondo, en qué consiste este programa o para que aclare dudas. Muchas gracias, regidor. Si están de acuerdo en dar el uso de la voz al director de Obra Pública, el arquitecto Mario Alejandro, por favor de levantar su mano, por favor. Adelante, arquitecto, por favor, acá hay lugar. Muchas gracias, presidente, síndico, regidores, buenas tardes. Nada más para comentarles el punto a exponer, que lo checamos en Comisión de Obra Pública, es generar un acuerdo de cabildo, donde se autoriza el presidente municipal, síndico y responsable de la hacienda pública a firmar convenios con la SADER, y se autoriza sujetar como garantía las participaciones estatales que recibe el municipio por parte del gobierno del Estado. Este nada más es un requisito para anexar a los paquetes de obra, independientemente a los proyectos que queramos meter al programa de SADER. Yo creo que nada más ese es el punto de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, director. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Francisco. Participen. Buenas tardes. Bueno, este proyecto donde se va a concursar en la SADER para recibir un apoyo, efectivamente dentro de los requisitos, pues está el copia certificada del acta de cabildo, que es el que se pretende aprobar, pero también uno de los requisitos es, al momento de hacer el trámite, pues que el proyecto de obra vaya firmado y sellado por el director de obras públicas del municipio con alguna serie de datos mínimos, ¿no? Presupuesto, análisis de precios unitarios, secciones, planos. O sea, estamos aprobando participar en un programa para recibir recurso estatal y a mí se me gustaría conocer cuál es el monto que se va a solicitar y para qué proyectos se van a solicitar. Ese sería mi interés. Gracias. Muchas gracias, presidente. Lo que comentamos en comisión, regidor Francisco, que primero hay que generar el acuerdo para ponerlo, anexarlo en el expediente de obra y posteriormente generar los proyectos que se van a ejecutar, bueno, que se van a solicitar de acuerdo al apoyo de SADER. Creo que el acuerdo es el punto a tratar, sigo insistiendo, estamos trabajando en la elaboración de todo el expediente de obra, no se trata de un expediente simple, es un expediente detallado porque se trata de techos financieros, los cuales se van a presentar a la hora de ingresar los documentos a la ventanilla de SADER. Muchas gracias. Entonces, todavía no se sabe cuántos recursos se va a solicitar y para qué proyectos. Estamos trabajando en eso. Los proyectos fueron los que comentamos en comisión, los tres proyectos se platicaron en la Comisión de Desarrollo Rural, ahí fue donde terminamos los tres proyectos que se comentaron en la Comisión de Obras Públicas. Entonces, necesitamos al 100% tener la mecánica de suelos para poder presupuestar al 100% y una vez teniendo la mecánica de suelos presupuestamos el 100% del proyecto y ahora sí lo podemos discutir en Comisión de Obras Públicas. Pero por el momento, yo creo que el punto de acuerdo, sigo insistiendo, es el acta de Cabildo. ¿Y me puedes repetir los tres proyectos? Segunda etapa de Camino a los Sauces en Capilla de Guadalupe, Concreto San Pedro, primera etapa de empedrado tradicional de San José de Gracia a Ojo de Agua de Aceves y el tercero, primera etapa de empedrado tradicional por el Camino de los Mártires del IMSS hacia la Villa. Esos son los tres proyectos que estamos trabajando en el área de proyectos en la Dirección de Obras Públicas. Y aún no sabemos el costo de cada uno. Aclarando, regidor, otra vez, ya que está en la mecánica de suelos, se podrán hacer los estimados. Aclararle estos tres proyectos, por ejemplo, el que se menciona del Camino de los Mártires hasta la Villa, permitiría ya la conexión. Hablando de crucero seguro, sabemos que el crucero a la Villa es muy peligroso y al tener ese camino del seguro hasta la Villa, pues queda prácticamente otra entrada ya habilitada con un crucero seguro que es la entrada al IMSS donde ya está, tiene semaforización y todo para que la gente que vive en la Villa o que va al seguro pues pueda circular por ahí, avanzar una etapa de este proyecto que ya tiene varios años rezagado y nos permitiría hacer esa etapa que es alrededor de 800 metros, arquitecto, más o menos, 800 metros para continuar con lo que sigue. En San José de Gracia en el camino a Ojo de Agua de Aceves que está también en pésimas condiciones y pues es uno de los proyectos prioritarios que ojalá podamos realizar porque hay muchísimas personas. Digo, no sé si en campaña el regidor Francisco usted también acudió para allá, me consta que el regidor Gerardo sí porque me lo encontré ese día ahí también y pudimos ver que el camino aparte de ser bastante largo pues están muy pésimas condiciones y pues una segunda etapa en Capilla de Guadalupe para continuar con los proyectos que se tienen desde hace muchos, muchos años. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, regidor? No, ninguna duda, claro que sí, caminamos los caminos varias veces, solamente que creo que este tipo de convocatorias o participación se deberían de aprobar no solamente participar sino tener idea hacia dónde se va a participar y cuánto se va a solicitar porque recuerden que después se requiere el 30% para completar el proyecto, entonces ya tendríamos que tener previsto a cuánto va a equivaler ese 30% que si es recurso municipal, pero con esto es suficiente, muchas gracias. Gracias, regidor, adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente, nada más pedirle al director de Obras Públicas que también tome en cuenta un camino que está en pésimas condiciones y que lo transita muchísimas personas que es de la Cordillera Blanca que va del cementerio viejo al crucero del periférico, está en pésimas condiciones y de verdad que sería muy muy importante el que se presentara un proyecto en ese sentido para ver si salimos beneficiados con ese camino es cuanto. Gracias, regidor, lo tomamos en cuenta para agregarlo a los proyectos que tenemos, igual todos los caminos son importantes, pues obviamente vamos dando la prioridad a los que necesitan en este caso más atención. Gracias, presidente. Muchas gracias, ¿alguna otra pregunta, comentario? Adelante, regidora. Buenas tardes, me gustaría nada más abonar un poquito a este tema de los empedrados, ya que en la comisión había una pregunta que era por qué estos empedrados y no otros, claro que el municipio tiene muchas prioridades, es muy grande y tiene muchos empedrados. Me gustaría aclarar por ahí nosotros, el Consejo de Desarrollo Rural el 25 de marzo tuvo sesión y tuvo la visita del licenciado Jacén, quien es quien representa a la SADER en esta zona y por ahí nos platicó y nos confirma que sí y saldría la convocatoria para empedrados hasta el 30 de marzo para que fueran checándolo. Cuando terminó la sesión del Consejo, porque como van otras personas ajenas a lo que es el ayuntamiento, se reunió el coordinador de delegados junto con los de obra pública, con todos los delegados y ahí se consensó el tema de que las delegaciones pasaran la prioridad del empedrado en su delegación. Todas las delegaciones se pidieron un tiempo para checar, analizar y consensarlo y después el 5 de abril hubo una sesión extraordinaria del Consejo de Desarrollo Rural dado que se tiene agendada y programada mes con mes no daba los tiempos para meter este proyecto a la ventanilla y se dio esa sesión y después se hizo una mesa de trabajo nuevamente para revisar eso, donde ellos pasaron, todos los delegados pasaron una propuesta de empedrados y posterior a que tenían ya todas determinar de acuerdo a los requisitos y objetivos del programa, que uno de los objetivos del programa es que tenga que beneficie a la mayor cantidad posible de personas por el número de habitantes que hay o que transitan en esos caminos se determinan esos tres caminos. Es cuanto. Otra cosa más, perdón, habla el programa de un 70-30%, el programa, el uso de la maquinaria del programa Toda Máquina entra dentro de ese 30% hablando de consumibles y de mano de obra porque la maquinaria aunque es del Estado pues para moverla el recurso es del municipio entra dentro de ese 30%. Es cuanto. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna otra pregunta o comentario? Adelante, síndico. Muchas gracias. Bueno, yo no más quiero aportar en el sentido de que este programa en la administración pasada si más no recuerdo fue a finales del 2020 y principios para participar en el 2021 también se decidió entrarle al mismo y efectivamente a veces hay programas estatales o federales donde a ver, primero pues esto es para ayer y primero manda el extracto de la sesión de ayuntamiento donde el cabildo aprueba entrarle al programa y obviamente a la par pues se van trabajando en los proyectos. En aquella ocasión se trabajó en dos fue el camino a los sauces allá en Capilla de Guadalupe y fue el camino al pinto que aquí aprovecho pues para para pedirle al director de obra pública que por ejemplo en estos dos proyectos uno se hizo el camino al pinto con puro empedrado y el otro se hizo con empedrado y concreto que ahorita no recuerdo es ampeado es correcto la intención era hacerlo también acá en el pinto de esa manera pero no sé como que no hubo esa comunicación de tal forma que pues nos dijeron que no se podía pero en Capilla sí se pudo y quedó mejor la obra o sea quien ha transitado a los sauces quien ha transitado por el pinto la verdad pues no fue una obra bien hecha ahí en el pinto o también para que chequen a quienes van a contratar como empedradores para quien va a instalar el empedrado y ver la posibilidad de si puede haber la participación de los vecinos para este programa o para ampliación de metas se los aseguro que los vecinos de muchos lugares apoyarían para este tipo de obra y se puede ser de mejor calidad como el tema del zampeado pero esa fue la experiencia que tuvimos en la administración pasada y es por eso pues que se pide la aprobación de entrar al programa a veces sin tener todavía esos proyectos porque se trabaja a la par muchas gracias muchas gracias síndico alguien tiene alguna otra pregunta o comentario adelante regidor Francisco yo nada más agregar a lo que menciona el síndico lo vimos en la comisión la convocatoria se emitió el 30 de marzo pero los 100 millones del programa están desde el presupuesto de egresos del estado a finales de diciembre o sea ya se sabía ya hubiéramos podido saber que si se iba a otorgar ese programa nada más para si hay tiempo gracias muchas gracias regidor comentarles que en obra pública el equipo de proyectos a cargo de la arquitecta Melisa y que de hecho está integrado por está integrado por puras arquitectas que son en este caso quienes están desarrollando todos los proyectos aclarar que al inicio de la administración pues nos dimos cuenta que no había proyectos como tal concretados en la jefatura y ahora están dando a la tarea de sacar todos los proyectos adelante que está haciendo esta administración y tenemos la tarea también de que esta administración si deje los proyectos hechos para las administraciones que sigan independientemente de los colores que sean porque es en beneficio del municipio un un respaldo total arquitecta Melisa y su equipo de arquitectas que están trabajando todos los días incluso más horas de las que deberían para lograr sacar todos los proyectos que tiene este municipio que tenemos que estar entregando algunos a contrarreloj como se está mencionando pero que lo están haciendo de una manera muy muy ejemplar muchas gracias les pido levanten su mano quien está a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza al municipio de Tepatitlán que suscriba un comienzo con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Jalisco SADER para participar en el programa de empedrados para la reactivación económica de los municipios del ejercicio dos mil veintidós asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico y secretario de lectura el punto siguiente que corresponde a varios número dos con gusto muchas gracias arquitecto varios dos punto informativo de la fracción del partido revolucionario institucional por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez sobre el siguiente asunto único el comité el comité organizador de la expo ganadera dos mil veintidós solicita se haga extensivo su agradecimiento a todos los integrantes de este H ayuntamiento por las atenciones y apoyo recibido para la realización de la misma de igual manera la asociación local de porcicultores de Tepatitlán agradece a este H ayuntamiento por la ayuda que se les otorgó en la novena subasta de cerdos evaluados a través del programa incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino que se llevó a cabo el pasado 17 de abril de los corrientes a las 5 pm en las instalaciones de la expo ganadera es cuanto presidente muchas gracias síndico y secretario adelante ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez tiene el uso de la voz gracias presidente igual comentarles ya lo acaba de mencionar el síndico municipal con funciones de secretario pues nada más agradecer a todos ustedes este por los apoyos que ha recibido la expo ganadera al otorgar los permisos para que se desempeñe esta expo 2022 de igual manera la asociación de porcicultores de Tepatilán también quiso agradecerles a todos ustedes por haber apoyado en el programa incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino este que se otorgó en la novena subasta de cerdos en la que pues salieron beneficiados cinco personas este con el recurso que tuvo a bien este ayuntamiento otorgar entonces pues eso es todo presidente un agradecimiento por parte de esas dos instituciones a cada uno de ustedes es cuanto presidente muchas gracias regidor gerardo alguien tiene algún comentario muchas gracias si no hay más comentarios bueno yo si tengo uno aprovechando la transmisión antes de terminar esta sesión comentarle a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales que la feria Tepa Abril es una feria familiar para el disfrute de todas las personas además de nuestras fiestas religiosas que los espacios que tenemos tanto el núcleo de feria como la expo ganadera también son espacios ya de tradición de esta feria si bien el ayuntamiento no organizamos la expo ganadera sino la asociación ganadera es parte de la feria es una tradición y por supuesto que tiene el respaldo de este ayuntamiento invitar a las personas que visiten los diferentes lugares que tenemos para la feria tanto el teatro del pueblo como el núcleo de la feria como la expo ganadera o la casa de la cultura con los eventos artísticos que lo hagan con sus familias para que es el disfrute de todos que sigamos con el saldo blanco que hasta el día de hoy va en la feria que todos tengan mucho cuidado si toma no manejen por favor y pues esperamos que esta feria siga con esta buena energía que desde el certamen se ha tenido muchas gracias a todos no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 52 minutos del día 21 de abril del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el viernes 6 el jueves si me permite una aclaración recordarles que el jueves 5 de mayo es un día inhábil por lo que se propone que sea el viernes por eso es que está el viernes 6 de mayo o miércoles bueno lo sometemos a consulta igual muy bien entonces muy bien igual es una convocatoria nos ponemos de acuerdo igual fuera de cámara es una convocatoria nada más ya lo platicamos muchas gracias a todos damos por terminada la sesión muchas gracias y buenas tardes gracias